Estoy escondido, no sé si saben, tengo el arroscante entre todas para huevos de blanco y evitar que el mundo sepa la noticia del creador Sí, eso me parece perfecto Así, los lucas de los colegas se quedan muchas cosas Ya lo tengo, ya lo tengo, hacer conmigo Me parece buena idea Ok, vamos a la obra Sí, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no Ahora sí vamos ya, Sa fermento No, 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 no No, 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 no No, 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 no No no, mamá Cuatro Ay, niñito hermoso, niñito precioso, gracias por permitirme ver tu rostra. Ahora puedo morir tranquila. Hijo, la esposa, no me gusta caer con vos. Ay, está bien. Niñito, Dios, tú sabes que además te esloja y me trabona. Ay, por favor, me gusta desprender de... Un abrazo, papá. Un abrazo a mamá y niñas para la representación.